...de viaje, viste, a un congreso. Qué suerte. ¿Habrán tratado el tema de la ley de la L? No tengo idea. Bueno, te agradezco mucho. Primera parte, sin demasiadas respuestas, aunque un Rafa realmente increíble. Queríamos intentar hablar con algún profesional, no fue mal. Entonces, bueno, vamos a hacer una parte donde vamos a escuchar testimonios de gente común y corriente, o no tan común y corriente. Muy bien, ¿cuál tiene una cosa o todo lo contrario? Muy bien. No, porque hay personalidades también, por eso. Que no son comunes y corrientes. Para mí no. Escuchame, pavada de personajes. Ahí va. Hola. Facundo, te cuento. Estamos haciendo una investigación sobre la famosa ley de la L. Quiero saber si es mito, si es verdad. Sí, es un poco mito, hay de todo. Hay variedad. Como así se cumple la regla, hay muchas veces que tampoco se cumple la regla. Pero tampoco, claro, mira todo mucho para abajo. ¿Viste algo descomunal alguna vez? Sí, 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 sin dar nombres. Otra pregunta, lo que hoy día estaba hablando con Matías Martínez, me decía, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi volcada? Yo creo que tienes que empezar a ir al gimnasio, trabajar las piernas, con las pesas. Hola. Hola. ¿Vos tenés algún vínculo con los grosos? Soy uno de ellos, soy el que está cantando, dice. Estamos haciendo una investigación sobre la famosa ley de la L. Es mito, es verdad. Bueno, algunos venimos fallados, pero está bueno que lo investiguen las mujeres, digamos, que está hablando en días. Hola. Hola, buenas tardes, Jacobo. Ah, pero yo, yo, mi me lo sentido, ya tengo normal, no vas a querer lo que hay con la azule, que tengo un chiquito. Ya, 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 el tamaño no importa, la calidad, biletera, matagalán, dejas, ¿qué me estás hablando? La L, la L, la L, no entiendo un carajo lo que es la L. ¿Qué decías, sos para Maggi? ¿Cómo estás, querido? Estoy haciendo una investigación y te quiero hacer una consulta rápida. Ahora, si es verdad eso de la ley de la L. Eh, no, no, claramente no. ¿Y en qué te vas a...? Eh, en investigaciones que yo también he realizado por mi lado, sobre todo a autoconocimiento. No creo que no llegue a ninguna conclusión positiva al respecto. Te agradezco mucho este contacto, te dejo un fuerte abrazo, por favor. Un abrazo. Qué lindo el sofita, ¿eh? Mi amigo de la casa. ¿Destacar que el primer entrevistado era Facundo Campasso? Nada menos. ¿En serio? ¿Llamaste a Campasso? ¿No pasó uno al aire para hablar de vos? ¿Qué es eso? Para preguntarle esto. Gracias.